¡Hey! Saludos, ¿cómo estamos gente? Espero que se encuentren súper bien, nomás paso por acá para decirles que adquirimos nuevo equipo para grabación, o sea, para receptar mejor el sonido, o sea, mi voz, porque no somos DJs. Entonces ya aquí está el nuevo micrófono, como pueden ver atrás, los pinos están mueve y mueve y mueve, ¿por qué? Porque está haciendo demasiado viento y pues los micrófonos que adquirimos son, ahorita les digo, se los voy a leer tal y como está escrito, porque creo que es en inglés, son los Holy Land Lark Max, entonces están bien perrones, entonces no sé si se escucha, va pasando un avión ahorita por allá, creo que no lo van a ver, entonces, pero, para los que me preguntan pues tiene un precio de como 260 dólares más o menos, y el receptor está por ahí, este es un micrófono y este es otro micrófono, como pueden ver, está bien perruqui, solo que este se encendió, tal vez no se escuche feo, ok, lo guardamos y este está su, este es su estuche, como pueden ver, entonces ahorita vamos a hacer la prueba sin el micrófono a ver si hay diferencia, vamos a ver, pum, y acá ya es sin el micrófono, entonces como pueden ver acá está, pero para que vean que no es broma, lo vamos a apagar, ahí está apagado, como pueden ver, ya no tira la luz en verde, entonces aquí está, ese es el receptor y este es el transmisor, algo así creo, estoy como quedado con eso, entonces ahí los de comunicaciones, no es jodidos a un maestro en esa vaina, entonces el primero de comunicaciones, el primer batallón de comunicaciones, de hecho es el único, el jodido sabe en todo el rollo, que este es el receptor, fue conectado al teléfono y este es el transmisor, que es el que yo tengo acá, y no sé cómo está esa vaina, pero se conecta con este chunche, y pues ya se escucha ahí medio mamón la boca, entonces, eso le suena, vamos a estar haciendo más pruebas por ahí, entonces, pero ahorita no queda mucha chance, si yo pues no salimos, entonces, ni modo, desde acá de casa toca, entonces, verifiquemos ahí a ver si se nota la diferencia con y sin micrófono, entonces, vamos a ver, espero que sí se haya logrado escuchar, entonces, bendiciones, saludos. Gracias.